Hola amigos y amigas de Spanish in Spain, bienvenidos, bienvenidas una vez más, yo soy Reyes, y este es probablemente el mejor canal para aprender español en YouTube. Porque dejadme que os diga una cosa, este es el mejor canal para aprender español en YouTube porque tiene los que son probablemente los mejores estudiantes de español de la historia universal del estudio del español. Así que, bueno, lo que hace especial Spanish in Spain, sí, amigos, amigas, sois vosotros, mis estudiantes. Y ya que estamos en este ambiente así familiar, bastante familiar, que es el canal, pues vamos a hablar de frases que utilizamos los españoles para molestar a nuestros amigos. ¿Vale? Son frases, por lo tanto, que tienen un carácter coloquial, que tienen un carácter amistoso, familiar, y que pueden ser ofensivas fuera del entorno de la amistad. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, cuidado con ellas. Pero, eso sí, podéis empezar a utilizarlas con vuestros amigos cuando queráis molestarlos, por diferentes motivos que os voy a contar ahora mismo. La primera frase que voy a comunicar y enseñar es, ¿qué mala es la envidia? Es lo que decimos a un amigo cuando le estamos comentando algo que nos ha pasado y que nos agrada y nuestro amigo le quita importancia. Nuestro amigo le quita importancia y a nosotros esto nos molesta un poco, nos pica, nos hierve un poquito la sangre y decimos, ¡qué mala es la envidia! Es una forma de decir que eres un envidioso. La noticia no te conmueve lo suficiente, ni la valoras, porque eres un envidioso. Y entonces le decimos, ¡qué mala es la envidia! ¡qué mala es la envidia! A ver si así se pica un poquitico y entra en razón, y nos dice, pues es que todo lo que te pasa es por lo majo, lo increíblemente inteligente y guapo que eres, reyes. Claro que sí, claro que sí. ¡En la misma línea! En la misma línea. Esta frase que os voy a decir va en la misma línea que la anterior, que fue, ¡qué mala es la envidia! Si comunicamos una noticia a una amiga, a un amigo, y esta persona le quita importancia, dice, no es para tanto, por ejemplo, esta es una frase que usamos para quitar importancia a las cosas, bueno, no es para tanto. Pues entonces le decimos, ya quisieras tú, ya quisieras tú, me han subido el sueldo 100 euros, 100 euros, a partir de ahora voy a cobrar 100 euros más. Y nuestro amigo o nuestra amiga nos dice, bueno, tampoco es tanto, tampoco, tampoco te subas a la parra, no, 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 no te lo creas mucho porque tampoco es tanto dinero. ¡Hombre! ¡Hombre! Y aquí serás tú, y aquí serás tú, maja, aquí serás tú, monica. Que no es otra cosa que decir que ya le gustaría a nuestra amiga o nuestro amigo que le hubiera pasado algo similar a lo que nos ha pasado a nosotros. Cuando uno tiene, cuando tenemos un grupo de amigos, y en ese grupo de amigos hay diferentes personalidades, está el juerguista, el que siempre se quiere ir de juerga, de fiesta, fiestero, el juerguista, está el serio, el que siempre está serio, siempre pone un punto, añade un punto de tranquilidad, de seriedad, de formalidad a la situación, tenemos el bromista, el que siempre bromea, hace bromas, tenemos el que se ofende enseguida, el que se pica, se enfada, siempre está enfadado, ¿no? Hay de todo, en un grupo de amigos hay de todo. Bueno, pues también está el que siempre molesta, el que siempre molesta, el que es muy pesado, o a veces, si alguien no tiene este rol, este papel, en algún momento dado, cualquier amigo puede ser un poco pesado, un poco molesto. Incluso nosotros mismos, podemos serlo. En el caso de que tengáis un amigo que no deja de molestaros, que es muy pesado, que le estáis diciendo, cállate ya, déjame tranquilo, una cosa que le podéis decir es que eres un tocapelotas. Eres un tocapelotas. Un tocapelotas es aquel que está continuamente, erre que erre, molestando, erre que erre, irritando, erre que erre, importunando, y al final llega un momento ya que le decimos, eres un tocapelotas, ¿vale?, si nos está molestando. A veces también podemos ver cómo nuestro amigo molesta a otra persona y se lo decimos ya en un tono más distendido, que tocapelotas eres, eres un tocapelotas. La persona que molesta mucho es un o una tocapelotas. Esta es mi favorite, mi favorita, mi favorita, mi preferida, de todas las que voy a enseñar hoy, esta es, sin duda alguna, mi favorita. Y es, qué flipado estás, tío, mira que estás flipado. Cuando alguien exagera, cuando alguien nos habla de todos sus logros, por pequeños que hayan sido, de una forma exagerada, de una forma que va más allá de lo razonable, de una forma que nosotros decimos, pero tío, ¿qué te has creído?, ¿qué piensas que has conseguido?, ¿qué piensas que tienes?, ¿quién te crees que eres? Pues una forma de decirlo, entre amigos, coloquial, y para molestarlo un poquito es, tú estás flipado, tú estás flipado, o tú, o si es una chica, tú estás flipa, tú estás flipa, tú estás flipada, tú estás flipado, tú estás flipado, se ha flipado, se ha flipado, se ha flipado. Esta que os voy a contar ahora, la tenéis que conocer, la tenéis que conocer, sí o sí, pero si vuestro español no es muy avanzado, o si estáis empezando a aprender español, a lo mejor no os habéis dado cuenta todavía, o a lo mejor la habéis escuchado y no la habéis entendido. Esto puede ser, a veces pasa, que escuchamos expresiones que como son expresiones, no sabemos qué quieren decir, no son expresiones literales, sino figuradas. Es una que usamos mucho los españoles y es el que te den. Cuando alguien nos molesta y no para de importunar, le decimos que te den. Que te den. Cuando estamos hartos de alguna situación que se está produciendo con una persona, con un amigo, le decimos que te den. Mira tío, que te den. Déjame tranquilo, no quiero ir a tu fiesta, no quiero ir a tu fiesta, esa que me estás diciendo, es un muermo la gente que va, no conozco a nadie, no tengo ganas, mañana tengo que madrugar, tío, que te den, que te den, a ti y a tu fiesta. Ese que te den, en ese que te den hay una omisión, y es que la expresión que te den, si la decimos totalmente es que te den por culo. ¿Vale? Que te den por culo. Pero con esa omisión la hacemos un poquito menos soez, un poquito menos grosera. Aunque entre amigos, tanto podemos utilizar un que te den, como un que te den por culo. ¿Vale? Bueno, pues ya lo sabes. Cuando alguien os moleste sobremanera, cuando alguien se exceda en las cosas que dice, vosotros le decís que te den, que te den, macho, que te den, que te den colega, que te den. Y es que estas cosas pasan, estas cosas pasan, entre amigos pasan muchas cosas, muchas cosas. Mirad, sin ir más lejos, el otro día me encuentro con Susana. Susana es muy buena tía, es una amiga mía, me cae muy bien, ¿vale? Nos conocemos desde hace nueve años, porque coincidimos, coincidimos en el gimnasio. Susana y yo, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que la di y empezó a decirme que se iba a presentar a un examen, ¿vale? Y hemos quedado varias veces y está todo el día con el examen, con el examen, con el examen, yo quiero que me cuente otras cosas o quiero contarle cosas mías, y ella está continuamente hablándome de su examen, que tiene que aprobar el examen, que es muy importante, que si no la prueba será el fin del mundo, chica, chica, no me rayes, no me rayes, es lo que le digo yo. Que no me raye, que no me raye más con el examen, ¿vale? Porque es que ya el temita del examen me está rayando, me está rayando, como este jersey que tengo de rayas, pues el temita ya me está rayando. Y si nos raya una persona, es que nos está ya molestando, nos está bombardeando constantemente, con la misma información, con el mismo tema, de manera repetida y con urgencia, una detrás de otra, todo el rato, entonces le decimos que no me rayes, macho, chica, no me rayes, ¿vale? Examen, tú tranquila, que te va a salir todo bien, ¿vale? No me rayes a mí y no te rayes tú tampoco. Porque también ella se raya, claro, ella se raya y me raya a mí. No salimos del bucle, no salimos del bucle, eso es lo que le pasa a ella, que no sale del bucle, sale del bucle, Susana. Luego está, ¿vale?, luego entre los amigos también está el que cada vez que le propones algo que es un poco arriesgado, no quiero hacerlo. Le gusta, le gusta, pues que su vida sea un lugar seguro, le gusta estar siempre en su zona de confort, no tener que enfrentarse a nuevos retos o a nuevos desafíos. Existen estas personas y es ilícito, cada una es como es y arriesga o no arriesga lo que quiere. Pero nosotros, si queremos molestar a esta persona, si queremos picarla, si queremos espolearla para ver si así se atreve un poquito, le decimos que es un cagao o una caga. Chico, eres un cagao. Chica, eres una caga, si es que eres una caga, ¿vale?, también podríamos utilizar eres un cagón. Ya sabéis que cagar es lo que hacemos cuando vamos al baño, ¿vale?, cuando vamos al baño hacemos caca o cagamos. Pues con esta analogía entre ir al baño y hacer caca o cagar y ser un cagao, el cagao es el que tiene miedo. ¿El que tiene miedo? El que no arriesga o la que no arriesga. Y podemos decirle que es un cagao o cagá, o también podemos decirle que es un cagón o cagona. Eres una cagona, es que no te atreves a hacer nada, nunca, chica, qué cagona eres. Esta frase tiene dos significados que yo os voy a explicar. Y es, la frase es, ¿qué me estás contando?, ¿qué me estás contando? Para molestar a un amigo, ¿vale?, para molestar a un amigo, lo diríamos en este sentido, que os explico ahora. Si alguien nos está transmitiendo una información que es cero interesante, una información que es lo más desmotivador del mundo, que es aburrida como una ostra, nosotros le decimos, ¿qué me estás contando?, si no nos interesa en absoluto, lo más mínimo, ni un ápice, nada de nada, lo que nos dice un amigo, le decimos, ¿qué me estás contando?, eso no me interesa, ¿qué me estás contando? Pero esta misma expresión también la podemos utilizar cuando queremos mostrar sorpresa. Y alguien nos dice, por ejemplo, un cotilleo. Alguien nos dice un cotilleo de una segunda persona que nosotros conocemos, y nos dice, ah, pues ¿sabes que Vanessa se ha liado con su prima Caterina?, ¿cómo?, ¿qué me estás contando? Y en este caso lo que hacemos es mostrar sorpresa, porque Vanessa se enrolla con su prima Caterina, ¿no?, lo cual es sorprendente, si lo piensas, no porque sean dos chicas, sino porque es su prima, ¿vale?, ¿qué me estás contando?, también lo utilizaríamos en ese sentido. Mostrar sorpresa, ¿qué me estás contando?, ¿eh?, con ese tono, y luego cuando es pesada la conversación, ¿qué me estás contando?, ¿a mí qué me estás contando?, si es que no me interesa. Si queremos ya, si estamos hartos, tan hartos, tan absolutamente cansados, de un amigo, de una amiga, que queremos que se vaya, que queremos decirle que nos deje en paz, que no queremos ya estar con ella, que nos tiene hartos, nos estamos muy cansados, le decimos esta frase, ¿eh?, o este verbo, y es, piérdete. Sí, sí, lo habéis oído alguna vez, ¿sí?, ¿no?, dejadlo aquí en comentarios, piérdete, cacho, tío, piérdete, dejadme en paz ya, piérdete, ala, piérdete un ratito. Es como, bueno, pues, perderse es, están en un lugar en el que uno no sabe dónde está, ¿eh?, físicamente, pues nosotros, en este sentido figurado, le decimos, piérdete, a ver si te vas por ahí, y te pierdes, y así, no me estás rayando, rayando, no me rayas, y estás comiéndome la cabeza constantemente, o estás muy pesadito hoy, piérdete, piérdete, ¿vale? Todas estas expresiones las vamos a usar con personas que nosotros conocemos, ¿de acuerdo?, no va a ser que luego aprendáis estas expresiones, las utilicéis en contextos en los que no hay familiaridad y os acaben pegando un tortazo, ¿eh?, no me gustaría que eso ocurriera. Y como no me gustaría que eso ocurriera, pues ya os aviso, son frases para decir con los amigos y con las amigas exclusivamente. Pues ya está, que hemos terminado, que hemos terminado, no os lo podéis creer, ¿verdad?, dices, pero qué ameno, qué divertido, qué majete, el rey es como nos cuenta las cosas, qué vocabulario, qué frases tan útiles, no las había escuchado nunca en la vida, hombre, hombre, eso ya lo sabía yo. Así que ahora le das al like, compartís y os suscribís, que es lo que toca, porque yo no soy un amigo que os vaya a importunar o os vaya a molestar, al contrario, a mí estas frases no me las diréis. Y, ¿qué más?, pues que tengo otro canal que se llama 5 minutos de español que tenéis en descripción, en la descripción del vídeo, así, para esas semanas o esos días que no tenéis mucho tiempo, pues podéis dedicarle 5 minutos al español, con mis vídeos de 5 minutos, que no exceden, nunca, no llegan, no llegan nunca a los 6 minutos, ¿vale?, por eso son 5 minutos de español, claro que sí. Os suscribís allí también. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, aunque tengamos amigos a veces y amigas que sean un poco pesadas, pero también hay que quererlos. Bueno, pues eso, que nos vemos. Chao.